Y esto es el ritmo de los auténticos antirianos Así Esta noche la misma cosa, deseándote otra vez Siempre dijes estar dormida, no pareces mi mujer Acostado aquí a tu lado, en la cama fingiendo callado Otra vez la madrugada, con aromas de manzana Y el perfume de tu cuerpo Siento que te estoy perdiendo, tú también me rechazas En la cama poco a poco Tengo unas ganas locas de besar tu boca y matar mis deseos Otra noche de castigo, sin tocar tu cuerpo, sin amar tus besos Hoy comienza un nuevo día y mi fantasía se quedó en la nada Otra vez voy a sufrir, sin cariño y sin ti Otra noche estoy perdido, me quedé vacío porque no te amé Música Otra noche la misma cosa, deseándote otra vez Siempre finges estar dormida, no pareces mi mujer Acostado aquí a tu lado, en la cama fingiendo callado Música Otra vez la madrugada, con aromas de manzana Y el perfume de tu cuerpo Música Siento que te estoy perdiendo, tú tan fría me rechazas En la cama poco a poco Tengo unas ganas locas de besar tu boca y matar mis deseos Otra noche de castigo, sin tocar tu cuerpo, sin amar tus besos Hoy comienza un nuevo día y mi fantasía se quedó en la nada Música Otra vez voy a sufrir, sin cariño y sin ti Otra noche estoy perdido, me quedé vacío porque no te amé Música